Cientos de trabajadores del municipio del estado, además de representantes de diversas centrales obreras, participaron este primero de mayo en el tradicional desfile del Día del Trabajo. Regularmente estos desfiles para conmemorar la lucha obrera en nuestro país no es más que un requisito y exigencia para los trabajadores para que se vean grandes contingentes bajo la promesa de un día más de azueto o simplemente para apoyar a sus líderes sindicales, pero hoy las condiciones fueron distintas. Desde el primer contingente hasta el último, prácticamente todos los trabajadores llevaban consigo pancartas o cartulinas con peticiones y exigencias al gobierno estatal y municipal para que se respete la solicitud de incremento salarial. Nosotros estamos solicitando un incremento salarial del 15% directo al salario y 12% en prestaciones, sumando un total alrededor del 27%. Desde luego que no nos olvidemos que es un pliego petitorio, donde nosotros pedimos y bueno, el gobierno tiene que contestar y ahí nos sentamos en la mesa para poder dialogar y llegar a concretarlo en un punto donde nos beneficia a ambas partes. La postura del gobierno estatal es no otorgar más del 4.8%. Mientras que en el ayuntamiento se asegura que las condiciones económicas del municipio no está en condiciones de aceptar la propuesta de los sindicalizados, aunque se prepara con otras propuestas. El problema es a veces el dinero, estamos esperando cuál sea el resultado de la negociación con el Estado, nosotros vamos a iniciar y además tenemos ahí varias sorpresas para ellos positivas que en apoyos de vivienda y otras cosas que a veces tienen más importancia que un aumento pequeño. Los trabajadores aseguran que no se trata solo de pedir, sino que tienen un compromiso con la ciudadanía para mejorar la calidad de su servicio. Pues privarnos de algunas situaciones, como lo hacemos toda la ciudadanía, no nada más los burócratas, toda la ciudadanía nos privamos muchas veces de algo para poder comprar otra cosa, entonces el aumento salarial pues sí es necesario. Bueno, nosotros un aumento salarial acorde a la situación, nosotros no exigimos nada de más allá de las posibilidades de lo que el gobierno nos pueda dar. En Baja California existen poco menos de 20 mil trabajadores sindicalizados, de los cuales el que menos gana tiene un sueldo de 4 mil pesos, mientras que el mayor percepción tiene, alcanza hasta los 8 mil pesos quincenales. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite, a Jorge Fregoso, en síntesis.